Y no, este es el comienzo de una gran historia Este es el comienzo de algo grande Dios nos hará un lugar más grande pronto Pero tenemos que trabajar Tenemos que orar Tenemos que llenar de la palabra Y ser mayor tomo de nuestra casa De nuestros hijos Con sabiduría se edifica la casa Con prudencia se afirma La sabiduría es la palabra de Dios Es el amor de Dios Pueblo de Dios Dios nos necesita Gracias Hemos pasado la prueba Hemos pasado ya la lucha Nos queda avanzar Nos queda avanzar Llevando la semilla A donde nadie va A los guetos A donde nadie va A ir a un hombre, una mujer Lleno del amor de Dios Y en la palabra de Dios Gracias Yo en mi casa Yo en mi casa Dígalo, declárelo Levante su voz Pueblo, iglesia, amada Yo en mi casa Yo en mi casa Yo en mi casa Serviré a Dios Serviré a Dios Serviré a Dios Serviré a Dios Serviré Serviré a Dios Serviré a Dios Serviré, serviré Serviré, serviré Fuego de Dios El Espíritu de Dios La presencia de Dios El Dios está aquí Se está paseando Te toca, te llena Te sana, te bendice Gracias Gracias Sana emociones Sana sentimientos Restaura la vida Termina la obra Perfecciona tu pueblo Levanta tu iglesia Levanta tu pueblo Levanta, levanta tu pueblo Juego de Dios Juego de su espíritu Juego de su amor Juego de su amor Levanta tu pueblo Levanta tu pueblo Porque Dios está contigo Manada pequeña Manada pequeña Y la voy a llamar Adiós 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 El maligno Quiere Mi vida A volverla a caudir Y el espíritu Y el espíritu Espíritu santo es mío Y el 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 espíritu santo es mío Gracias a su nombre Al nombre de Cristo